En esta 19ª edición de FotoEspaña, el Museo ICO vuelve a participar en el festival con la exposición Robbins y Becker Desplazamientos. Está formada por 12 series fotográficas en las que estos dos fotógrafos investigan diferentes procesos culturales a lo largo y ancho del planeta. El ser humano es capaz de copiar, de reproducir, prácticamente de manera literal, o algunas ciudades como Venecia, París, pero en este caso en otros sitios alejados miles de kilómetros, como por ejemplo Las Vegas o China. Entonces es una forma de mostrar, como venimos haciendo desde hace ya varios años, cómo la arquitectura es uno de los elementos culturalmente más reconocibles de una civilización y nos interesa también mostrar cómo esa arquitectura es vista a través de la óptica de la cámara de fotos, de la fotografía. Nosotros estamos muy interesados en lugares transportados, en culturas transportados, lo que, por supuesto, es algo que siempre ha existido desde el principio de la evolución. Es parte de la evolución biológica, pero ha aumentado en velocidad en los últimos años debido a las oportunidades de viajes y la media. Tenemos ejemplos como Alemania en África, o un edificio de Brooklyn que ha sido replicado alrededor del mundo. A lot of the time we will focus on a subject that would otherwise be invisible, pero usamos la cámara para extractar un edificio o un evento de su contexto, y, por ponerlo en frente a otras fotografías, demostrar que tenemos un sujeto, y las implicaciones de ese sujetes se convierten el tema del proyecto más grande. Así que nosotros no fotografíamos la torre de Eiffel, pero nos fotografíamos la torre de Eiffel en China. No nos fotografíamos en Venice, nos fotografíamos en Las Vegas. Y eso es como tratamos de observar dos lugares y ver qué son las diferencias y qué son los cambios culturales cuando uno lugar está tratando de ser recordado o tratando de ser reproducido en otra lugar. Un tema común en nuestro trabajo es cómo imágenes que residenen en la imaginación popular que son utilizados para proyectos en culturas. Así que uno proyecto es sobre la Almería, que es la localización española para los espagueti westernes. Otro proyecto es sobre los figos de Star Wars y cómo se han cambiado desde los años 70, cómo se han convertido mucho más muscular y militarístico. Así que un lugar que se ha cambiado tomando todo lo que la gente puede recordar en un momento en un momento y luego incorpora cosas de las nuevas locaciones y el presente contexto. Así que lo que terminamos fotografiando es esa combinación. Lo que es como un pequeño capítulo de tiempo, lo que fue traído con las personas que emigraron y construyó el lugar y cómo se adaptó y cómo se adaptó. Y eso se convierte en un gran parte de nuestro tema. sofrá con un pequeño capítulo de tiempo.